¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco O no sé dónde estamos, la verdad Está inundado, eso sí Pero esto es en metro, yo creo, ¿eh? ¡Wow! Sí, sí, yo creo que es en metro, vamos No hay duda que es en metro Vale Venga, súbete, hombre Súbete Que hay bichos aquí Ok Vale, esta parte es bastante... Está bastante jodida, ¿eh? Bastante jodida Pero bueno, vamos a intentar pasarlo Estamos por la mitad del juego, más o menos Más o menos, eh... Uy, espera, hay que agacharse aquí ¡Oh! Casi me dan Ok Ahora te salen unos bichos del agua y tal Y tienes que matarlos No pasa nada Vale No refugiados A ver si consigo pasármelo y todo Y empiezo a grabar el siguiente que es Remember Me Voy a grabar Mira dónde están Madre mía Gambas Feos de verdad Pero están ricos Muy bien Muy bien Chavales Muy bien Vale, vale Aquí hay un huevo, ¿eh? Hay un huevo, chaval Madre mía Toma, chaval Venga, hombre, levántate No, ya Sí, no me digas ¿Dónde están? Vale, ¿dónde están? ¿dónde están? ¡Ey! Cabrón ¿Dónde están? Vale ¿A dónde? Vale ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! Me está dando todo, tío Me están dando todos, tío ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! Venga, levántate Levántate ¡Ahí! Toma, chaval Muy buena ¡Ey! Me había muerto Pensaba que me había muerto ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Joder, joder, joder! Es que no deja en paz Los cabrones no dejan en paz, tío Vale Esto me gusta más Esto me gusta más Ahí, al exagerado Claro que sí No lo uses de uno, no, 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 no ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! Sí, 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 yo aguanto ¡Joder! Vale Hemos tenido mucha suerte Vale, pues hemos terminado el capítulo A ver dónde estamos Venecia, ¿no? Eso es, Venecia Vale Bien, bien, bien Vamos a buen ritmo A ver si podemos darle caña Y en tres, cuatro capítulos más ya terminamos todo Los peces locales son adorables Los peces locales son adorables Pero parecían tan tristes Como si alguien hubiera pasado antes Y nos hubiera enfadado Vale, llegamos al poblado oeste No me acuerdo del poblado Yo soy puto a mocha No, me encanta que me compliquen la vida No, claro Primero esos rojos y ahora esto Y yo subiendo y bajando la puerta A ver si traes una chica para variar ¿Y qué harías con ella si te la trajeras? ¿Qué? Eres demasiado viejo para esas cosas Por cierto, baja la puerta O quizás sí que venga una mujer Una vestida de negro Y con una guadaña No temas Emenovic os va a sobrevivir a todos ¿Qué tal la pesca? Vale Claro que sí, tío No, hombre Quiero chocolate ¿Qué tal la pesca? Casi me destroza la balsa Me pregunto qué demonios querría Ah, es fácil Los rojos pasaron por aquí Para reunirse con Nuestros estimados vecinos No se preocuparon Por lo que despertaban a su paso Ah, es por eso Mira, Arteo No tiene sentido ocultar Venecia está llena de gángsters Xuli, la escoria de la tierra Van a otras estaciones Violan Matan Pero aquí Todo es pacífico Así que no hagas cosas raras Sí, sí Muy pacífico todo Ah, es verdad Es verdad Esto no era donde había una galería de tiro aquí Para sacarse un trofeo A ver Por aquí había Creo que era este sitio Juraría que era este sitio Ahora no me acuerdo muy bien Pero Sé que había una puerta ahí Con un crío Era esta puerta Con un crío No Vale No, no, no Era este sitio A ver un momento Aquí había alguien, ¿no? O me estoy volviendo loco, tío Igual me estoy volviendo loco Pero bueno Esto supongo que es Venecia Y así, bueno Todo inundado y tal Pues Una representación de la ciudad de Venecia, ¿no? Pero en de metro Metro Venecia Por favor Sex show Madre mía Vamos a Vamos a mirar un poco Tráevalas Para levantarte Vale Ya hemos visto demasiado A ver Ahí está, sí Ah, mira dónde está el cabrón Mira dónde está el cabrón, tío El que nos traicionó Mira a todos sus amigos gratis Y encima pagarle Ya, claro ¡Ey! Que yo quería Vale, ya nos hemos divertido Ahora a trabajar Lo primero Es pagar a Kisly Y tú vas a ver al camarada Corput Dile que el contenedor del virus Ha sido llevado a Octiabrascaya Eh, guapetón Octiabrascaya Me cago en la leche Esto no está bien Acabamos de firmar Su sentencia de muerte No puedes esperar a tocarme ¿Eh? Eso es Adelante ¡Me cago en! Ah, que le he dado Le he dado dinero Pensaba que era para coger dinero Muy bien Espera No, no Copyright de YouTube Madre mía Que no se No se levanta Madre mía Ahí, ahí Muy explícito todo Joder No se No, no No se levanta el tío ¿Con qué tecla se levanta? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El copyright de YouTube No se puede levantar Madre mía Espero que no haya problemas Ahí Te miro la cabeza Porque si no Me salta Y compila Veo que te ha molado bastante Ahí ¡Oh! ¿Habéis visto cómo se ha puesto la ropa? Ha hecho plup Y se ha puesto Joder, pensaba que era recoger la moneda La leche Bueno Aunque si hayáis visto Algo agradable Venga Vamos a seguir un poco Por aquí ¿Qué coño? ¿Hay algún hombre aquí o qué? Vale Ah, sí Que tenemos que pasar en sigilo esto Es verdad Ya me acuerdo de esto, sí Sí, eso es Vale Perfecto Apagamos las luces Pues que se han apagado Vale No vamos a matarles Para que no descubran Los cadáveres Vale Ah, mira Podríamos pasar por aquí No me doy cuenta Vale 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 Se está moviendo Se está moviendo Vale Ok Un poco más ¡No! ¡Qué cabrón! Han encendido las luces, tío ¿En serio? ¡Qué cabrón! Han encendido las putas luces, tío Ahora te da vuelta ya ¿Qué demonios estás mirando? Le dije a nadie A que le he conseguido No Tiene por qué cobrir Toda la pared Vale Va, chaval Va, chaval ¿Habéis visto cuántos trozos estamos pasando aquí A lo pro, chaval? Madre mía Espero que se le da vuelta a este No vengas a la izquierda No muerde Estoy poniendo el filtro Que le den Necesito un trago Un momento, espiria Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vale, 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 vale Madre mía, chaval A lo pro, chaval A lo pro, chaval Todo sigilo, tío Vale Sí Oh, ya Oh, sí, vamos Vale mucho tu palabra Qué cabrón Qué puto cabrón, chaval Sí, pa' que hagas esto, ¿no? Al pantano, es verdad Es verdad, al pantano, chaval Vamos, señor Bueno, hemos pasado bien el nivel ¿Vas a empujar o qué? Ahí te veo, ahí te veo fuerte Vale, ya está Ah, primero sube él Vale Sube tú primero, venga ¿En serio? Jo Vale Bien Pues vamos para arriba Muy bien Al pantano Venga, otro capítulo más Bien, vamos, bien, eh Vamos a buen ritmo Pantanos Me encanta cuando me lo paso en sigilo, tío Es así como topro ahí Y parece que he estado practicando ahí Ah, chaval, qué mala pinta Tenemos medio roto el casco, tío O sea, el casco, la máscara La máscara de gas Aquí está, el pantano Ok De baja Buah, esta parte ya me... Buah, ya me acuerdo otra parte dentro de esta parte, chaval Bueno, esto es todo Buena suerte, Arción Vale Y el cabrón me deja aquí solo Muy bien Vamos para allá Aquí el sigilo vale de poco Así que venga Escopeta, mano Vale Eh... Hay una pequeña gasolinera por aquí Que ahí es la parte chunga de esto Que recuerdo yo Joder Ya me acuerdo de esto, sí Ahí está la gasolinera, eh Está por ahí La gasolinera está justo por aquí, eh Aquí me atasqué bastante yo Me acuerdo cuando jugué Esta es la gasolinera, creo Sí Sí, sí, sí Es esta, es esta Eso es ¡Hostias! Ah, cabrón Tenemos... Eso es Tenemos que coger estas gasolinas Estos bidones Vale, están vacíos Teníamos que buscar el maldito bidón Y teníamos que buscar por ahí el maldito bidón Eso es Y luego cuando tenías el bidón Tenías que ir Vale Tenías que ir andando Con el bidón A ver ¡Oh, sí! Sí, buena gente Buena gente ahí Todo nuevito Vale Pues ahora yo que me acuerde Ahí está el puto bicho, tío Ya me acordaba que había bichos aquí ¿Qué coño? No me jodas, tío No empecemos ya O sea, no, ya, no, tío No, ya, no Joder Ya empezamos Es que no me acuerdo Donde está el bidón, tío Si me acordase De cuál era el bidón A ver, un momento ¿Dónde tenía para coger? Ahí Vale Vale Está por aquí Ok Que hay que ir al avión Sí Parece que hay que ir al avión, ¿eh? Joder Pues venga Pues vamos a ir al avión Que no sé por qué me da Que es de donde he vuelto yo O no No, igual no, ¿eh? Igual no Mierda, mierda Mierda ¡Uh! Ok Aquí hay algo muerto Vale Bidones, bidones, bidones Esto quiero yo ¿Eso está lleno? No Me cago en Joder Ya lo hemos liado, tío ¿Qué tengo que hacer aquí? No, contra este Contra este no puedo ir Me cago en la leche Ah Ah, vale Ya se ha ido, ¿no? Claymores, chaval Ya sabes que cuando vienen Claymores Es mala señal Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ya sabía yo que en el agua pasaba algo Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar What, chaval Vale Quieto, 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 quieto ¿Para dónde hay que ir? Por aquí Ajá Ah, vale Que ya tenemos el bote Vale, vale, vale Ah, pues lo hemos conseguido rápido No sé por qué matas que yo la ultima Vale Tenemos que esperar que vuelva Pero vendrán enemigos Fijo, tío Además En esta versión es como que hay más hierba, tío Y no veo nada Cabo de leche Que no mueres Cabrón Que no mueres Vale Eh, eh, eh Me cago en qué hay detrás uno Vale Vale, hay que darle ahí en la cola Ahí les duele En la parte baja Vale Muérete ya, tío A mí no me jodas Venga Venga Ah, vale Cambiamos filtro Más, no, no Que ya me he gastado Veintipico balas de escopeta, tío Madre mía Vale Hala Un poco más grande y feo Dios, qué feo eres Jodido Me jodas Hala, hala, hala Hala Hala, que tiene enemigos Buah, chaval Buah, qué puto amo, tío Dale caña, dale caña No ha venido todavía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me... Me ha desucio? Vale Ya he llegado Vamos 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 Mierda Ahora vendrán seguro por el agua, tío Seguro que vienen por el agua, tío Uh Ah, no No Ya está Bien Bien, bien, bien Como caso Estamos en anochecer Eso es Iglesia, sí, bueno Tienen diferentes nombres Pero... Vale, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradeceré muchísimo Y nada Nos vemos